¿Te enteraste que vamos a estar con el esponjo de la risa? Sí, el 29 de febrero a las 7 de la noche en Guasabara Cusim, la casa del festival del aguacate relleno. ¿Lo hizo así? ¿Lo esperamos? Ay, esponjame, esponjame negro. Oye Alex, yo tengo algo que contarte. En el 2018 tuve la oportunidad de representar a Puerto Rico en el Tom Model of the World en Egipto. Y este año nuestra belleza Puerto Rico 2020 inició sus inscripciones y yo sé que tenemos muchísimas reinas dentro de 18 a 29 años que también pudieran tener la oportunidad de representar a Puerto Rico. Son cinco certámenes, cinco oportunidades internacionales. Así que la estamos buscando. A ti reina que nos estás viendo, nuestra belleza Puerto Rico. Nos puedes buscar en Instagram y en su página web para todos los detalles. Cierra las inscripciones en marzo. Así que esta es tu gran oportunidad. Tu oportunidad. Mira, entonces hablando de oportunidades, tengo la clase de graduanda de Salinas. Leyes, la clase de la onda de Leyes. Mañana tienen un torneo de balonceto. ¿Un torneo de balonceto en dónde es? En Alcadio Maldonado o en Salinas, en Poco. ¿A qué hora es? Desde las ocho de la mañana. ¿Y para recaudar el fondo para su clase? Para la clase de la onda. ¿Ustedes de las clases todavía, después del temblor, no han comenzado? La clase no ha comenzado. Comenzamos el 25 con el favor de Dios y la Virgen. Y que para que esos niños tengan su prom, que eso es lo que ellos quieren. Muy bien, para hacer el prom, claro. Y desde el terremoto, ¿la escuela todavía no le habían dado la autorización para abrir? No, no. El 25 comenzamos, si el señor lo permite. Así que mañana tenemos el torneo. El torneo de balonceto, profundo la clase Gran Banda Legends, desde las ocho de la mañana. Hay buenos premios. Muy bien, gracias. Y ahora yo le invito a todo el mundo que entre a telemundopr.com y vota por tu niño favorito. Los tres lo han hecho espectacular. El señor vota ahora mismo en telemundopr.com. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Puerto Rico gana.